En esta ocasión vamos a preparar un pan típico de Puebla que se llama lisos. Este pan es para las ofrendas poblanas. Los ingredientes son 500 gramos de harina, aproximadamente unos 4 gramos de sal, 75 gramos de manteca vegetal o de cerdo, de preferencia de cerdo, 10 gramos de levadura y unos 35 gramos de azúcar. Vamos a hacer nuestra presa. Y vamos a agregar todos los ingredientes. De agua son 350 mililitros. Esta masa tiene que quedar suave. La consistencia es muy suave. Que volvemos todo bien. Esta masa esponja muy rápido, así que por mucho le vamos a dar solamente de reposo hora y media. La consistencia es muy suave. La consistencia es muy suave. La consistencia es muy suave. Muy suave, muy suave. cogemos todo bien el sabor de esta masa tiene que ser más salada que dulce el dulce que le echamos solamente es para que tome color pero en si este pan es más bien salado bien 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 Aproximadamente ha pasado hora y media desde que revolvimos nuestra masa para listo y ahora cuando eso ocurre lo único que vamos a hacer es darle un apretón, esto es un apretón y ahora vamos a pesar mancuernas de 100 gramos cada una, las vamos a partir en dos y dejamos aflojar por unos 10 minutos nada más. Ya dejamos aflojar nuestra masa unos 15 minutos, en ese momento la masa ya se encuentra más suave y es más manejable. Hay dos maneras para elaborar nuestros lisos, una es esta, simplemente vamos a palotearlo, y vamos a ir recolocando en nuestras charolas. Ahí va, ya estamos, agachamos salina para que no se pegue y lo alargamos solamente un poco. Luego ya cuando lo tengamos acá vamos a mojar esta parte de nuestra mano y la vamos a aplastar la otra manera para elaborarlos es más sencilla, simplemente vamos a ponerlo así, y la otra la aplastamos un poco y aplastamos aquí, ahí va de nuevo. Ya estamos, ponemos la bola encima, agachamos fuerte, en total salieron 9 piezas de medio kilo de arena. Cuando hayamos terminado vamos a untar con leche, le vamos a dar dos untadas con leche, una ahorita y una poco antes de meterlos al horno, esta es para que le de color. Nuestros lisos han esponjado y vamos a darle la segunda untada de leche. Ahí está, ahorita ya es hora de prender el horno, vamos a precalentarlo a 200 grados centígrados por 15 minutos, pasamos bien. Lo cogemos todo, y ahora si, a encender el horno. Ahí están ya nuestros Lizos Ahorita le vamos a subir a Unos 250 grados Es con caro Bueno Acabamos de sacar nuestros lizos Aquí pueden ustedes ver La leche sirve para esto Para que tenga este colorcito brilloso Y chapeado Ahí está El pan es suave Y ensaladito Es muy suave Eso sería todo